Es una obra que ya tiene 10 temporadas en Argentina, entonces Juan Paya, que es el autor y el director, me escribe y me dice, ¿qué te parece si la hacemos en Uruguay? Le digo, sí, buenísimo, porque es muy divertida, yo la había visto en Buenos Aires, y es muy, muy divertida, si bien tuvimos que adaptar cuestiones de humor o alguna cuestión de idiosincrasia de países, pero se adaptaba perfectamente a lo que es nuestra sociedad. Y en esta obra, sí, dice todo, la dirección, la producción, bueno, elegir el elenco, que eso también tiene su trabajo, porque los personajes tienen que dar con cierto estereotipo de, porque es una obra que justamente muestra como los estereotipos de estos que estamos acostumbrados en la sociedad, y critica justamente eso, entonces, claro, los actores también se tenían que adecuar a ese estereotipo. Y además, al ser una comedia, la adaptación del humor, ¿no?, el humor argentino, que es, si bien tenemos cosas en común, pero hay muchas cosas en las que no, pero bueno, Juan, que es el autor, ya había hecho varias adaptaciones, porque se hizo en Perú, se hizo en México, se hizo en Chile, y hasta hay una versión española, entonces ya venía como acostumbrado a eso, y con la apertura mental de decir, bueno, a ver, conozcamos el país, veamos qué es lo que podemos hacer. Nosotros siempre aclaramos que no es una crítica a la Iglesia Católica, ni a las instituciones, sino que es el escenario, que en este caso es un colegio católico, es una excusa para contar toda una historia, y esto, como decís, derribar mitos, qué es lo que creemos, qué es lo que tenemos entendido que es y no, y también estos personajes están en el momento previo a tomar la comunión, tienen 10, 11 años, entonces, bueno, vienen todas las cuestiones, ¿no?, el despertar sexual de ellos, el cuestionarse qué es Dios, qué figura tiene, bueno, siempre desde ese lugar, desde la curiosidad del niño, y bueno, y todo lo que lo acompaña, que es todo lo que traemos nosotros de la sociedad misma, más allá del colegio católico, ¿no?, entonces, bueno, ahí se pone en tela de juicio por decir toda esta temática, que es el despertar de estos niños, la curiosidad, desde dónde nacen los bebés, por ejemplo, la cuestión de todos, entonces, bueno, si bien, como te decía, la obra se sitúa en un colegio católico, no es que pretende ser una crítica puntual a la iglesia católica, es el escenario, podría haber sido cualquier otro lugar. A nosotros nos pasó que, en la idea inicial, dijimos, bueno, está, pero Uruguay es un país laico, tenemos como... Pero bueno, nos dimos cuenta después sobre la marcha que ni tanto, si bien no tuvimos tampoco alguna resistencia, o decir, ah, bueno, se están metiendo con esto, no, no fue así, pero algún que otro quedó mirando como medio de costado, hasta que después terminó de entender que no iba por ahí la obra. Incluso con el título también es como... se puede interpretar que es una burla y tampoco va por ahí. Eso nos pasó algo muy gracioso en el elenco, que cuando los convoqué, hablando el primer ensayo, coincidimos en que, sin saberlo, claro, todos habíamos sido niños de colegio católico. Entonces era como una experiencia en primera persona de todos, y fue mucho más divertido porque era como hacer terapia con nosotros mismos, con lo que habíamos vivido cuando éramos chicos. Entonces, las canciones, las escenas, las situaciones, las sentimos muy propias y nos divertimos muchísimo. Es una obra que es una hora y media de pura risa y nosotros en el elenco cada pasada nos reímos muchísimo, la pasamos muy bien. Incluso es una obra que nosotros hicimos en el 2019 y es un reestreno y en todos estos años, pandemia mediante, quisimos volver. Siempre era como, tenemos que volver, tenemos que volver, pero por eso, porque es muy divertida para nosotros hacerla. Entonces, ese que también siempre decimos, los que hacemos teatro, que es como el secreto de una comedia, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros los actores nos estamos divirtiendo, el público se va a divertir muchísimo. ¡Gracias!